Hola, ¿qué tal? Los saludo con gusto. Me encuentro a las afueras del ayuntamiento, donde la Unión de Locatarios del Centro de Culiacán mantenía una protesta que fue retirada el día de ayer tras la apertura de algunas vialidades del Centro de Culiacán. La semana pasada, tras un encuentro con el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, y los comerciantes del centro, se dio un nuevo acuerdo de palabra para flexibilizar algunas vialidades del primer cuadro de la ciudad. Finalmente, este martes 8 de septiembre, el alcalde dio la instrucción para permitir la circulación del transporte público por la calle Juan Carrasco de Juárez a Rosales, por la Hidalgo entre Carrasco y Obregón, y la Ángel Flores de Obregón a Carrasco, retirando los muros de concreto que impedían su paso, delimitando con macetas para dejar un solo carril y prohibiendo el paso al resto de los vehículos. Con esta apertura, los integrantes de la Unión de Locatarios del Centro de Culiacán decidieron retirarse de la protesta que mantenían a las afueras del ayuntamiento desde el pasado 17 de agosto. Así es, nosotros nos retiramos porque creemos que fue un buen gesto de parte del municipio abrir estas vialidades para el transporte público, pero sin embargo el reclamo continúa. El reclamo, el fondo, es la reapertura total de las calles. Sin embargo, esto no significa el cese de las manifestaciones, solamente es una pausa para analizar cómo evoluciona la situación económica del centro con esta flexibilización de las vialidades. Así es, la Unión de Locatarios del Centro de Culiacán ha decidido retirarse temporalmente de las protestas que estábamos realizando a las afueras del ayuntamiento. Esto como un gesto de congruencia de parte nuestra, en el sentido de que el alcalde decidió ya reaperturar algunas calles del centro. Entonces nosotros, en un ánimo también de colaborar con el municipio, pues hemos decidido retirarnos temporalmente. Aunque reconocen que la entrada del transporte público al primer cuadro de la ciudad es una buena medida para ayudar en su economía, los comerciantes consideran que no es suficiente y que deberá abrirse totalmente a la circulación sin ningún tipo de limitantes para que verdaderamente los comercios del centro comiencen con su recuperación. La Unión de Locatarios aclaró que solo será esta semana la que tomen pausa en las protestas, pues esperarán a ver los resultados que arrojan esta nueva dinámica de la apertura parcial para el transporte público.